Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a un nuevo directo del modo carrera multiverso Vamos a continuar con nuestro RB LiveZip, con nuestros jugadores cambiados de posición en esta serie en un universo alternativo Y bueno pues, bienvenidos todos, gracias Mañana un día más aquí en Twitch y bueno, mira los que estén viendo Ah, que tal, mira ahí en el directo, bien, bienvenidos todos, vamos a comenzar, hoy toca, hoy toca campucha, ¿vale? Porro, campucha, más cómodo, ¿no? Cuando me hace calor, pues Podría aguantar así, voy a ponerme, estoy mejor que campucha, ¿no? Podría hacer mucho frío, tío, ver cuando esté frío, es verdad Bueno, bienvenidos, vamos a darle a este directo de hoy ¿Vale? Hoy, como bien veis en el título, vamos a jugar el primer tramo de la temporada 2021 Ese tramo de septiembre hasta el mercado de invierno, más o menos De hecho estamos a finales de septiembre, son los de este partido Contra Istambul, Basak Seir Después tendremos, pues, partidos aquí de Bundesliga Nos enfrentaremos a Paris Saint-Germain y a Champions También la Copa Alemana, que... No me equivoco, he visto que me ha tocado el Leverkusen Pero tío, mira que habrá equipos Me han tocado el primero Mira que hay equipos que me podían tocar Pues me toca el Bayern Leverkusen, ronda 2 de la... 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 No, nos tenemos la suerte Tenemos el primer partido de hoy, sería contra Istambul Basak Seir Así que, nada Segunda jornada de la fase de grupos de la Champions Vamos a enfrentarnos al peor equipo del grupo Venimos a empatar contra Manchester United Y recordamos un poco los resultados del primer episodio Tuvimos cuatro victorias, empates en Mool Y ganó la verdad Vamos a dos Y en Champions Y empatamos Ganar claramente Y ahora toca esta segunda jornada de la contra de Istambul Basak Seir Que es el peor Y si queremos tener alguna opción mejor Para ganar Para ganar Y La hija de Willy ya nació Nos hacemos mayores conocidos Es como es La verdad como Como ha pasado el tiempo, ¿no? Es increíble, tío Es increíble como ha pasado Ahora Excel, padre de todos Es Padre real Increíble Increíble, la verdad Como avanza la vida El tiempo Bueno Nosotros ahora vamos a enfrentarnos al... Istambul Basak Seir Como bien está Ahí Si queréis Si, podríamos poner una predicción, ¿no? Una predicción así inicial A ver Una predicción así inicial Algún día los puntos del canal Van a entrar en parado, ¿vale? Poco a poco voy Voy preparando cositas Hoy he estado preparando Si he estado preparando Hoy he estado preparando A las 5 Va a haber publicación En el canal de YouTube Y ahí Ahí os voy a decir Que mañana a las 5 Desvelo la serie misteriosa ¿Vale? Mañana a las 5 Desvelo la serie misteriosa No voy a dar más datos A las 5 6 Que va a esa serie misteriosa, ¿vale? A las 5 El audio tiene pequeños cortes Sí, lo estoy viendo Voy a acercarme un poco más al micro Voy a acercarme un poco más al micro Que parece que se está cortando Porque... Yo hablo un poco más bajo Tengo el... De entrada ¿Vale? Entonces hablo bajo de eso Tal No hablo bajo Hablo bajo de eso Tal Corta el audio No se está cortando, ¿no? Hola, 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 no Continuo Debería ser continuo La configuración del micro de todas formas ¿Quién la configuración del micrófono? Nada, debería de escucharse bien Debería... Cámara al micro, hola, hola, ¿qué tal? Hola No debería cortarse Bueno Os hemos puesto ya una predicción Padre Os hemos puesto ya una predicción Y vamos a ir ya al primer partido A ver Problemas que vimos Problemas que vimos En el primer episodio Pues... Nos falta gol Falta gol Al final es normal Jugando con un Pamecano de delantero Pero... Yo creo que en general no fue nada mal En defensa, pues Abert Chalan Es una pareja Claro que... Hay veces que le puede pasar Los fallos de Chalan Abert Chalan Vale Pero es que al final no son fuentes Pamecano es elante Pero sí que hay algunos jugadores que ya se están adaptando Valverde ya... Todavía no es extremo, pero casi Alfonso Divis ya sí es extremo Y Alexandre Arnau sí es centrocampista Ya Ahí va Juliano Creo que son los dos únicos cambios Creo que los dos únicos cambios confirmados son Alexandre Arnau como... Y Alfonso Divis como extremo derecho Valverde, por ejemplo, ya está adaptado Félix ya está adaptado Kamavinga ya está adaptado Poco a poco, pues... Están adaptando el resto O sea, claro Pero... Más difícil es eso Que los dos únicos adapten a ser centrales Al central Opa Mecano se adapta a ser Una vez consigamos eso Irá todo... Los cortes siguen Madre mía Como que los cortes siguen, tío No debería No debería Bueno, bueno Pero que hacía el volumen aquí abajo ¿Hola? Igual ahora se me escucha demasiado alto Creo que esto estaba... Estaba el volumen del micro bajo Vale, ahora igual sí, ¿no? Vale, ahora sí debería, ¿no? Igual ahora se escucha incluso demasiado fuerte No lo sé Se había bajado el volumen del micrófono Ahora me deberíais escuchar más alto Y seguramente sin cortes Me había bajado aquí En los ajustes del ordenador El... Mido del... El volumen del micrófono Decidme si ahora sí se escucha bien Pero ahora sí debería Ahora sí debería He puesto el volumen bien Gol de Crivelli 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 ¿Quién es Crivelli? Qué susto me di con el volumen Ha subido... ¿Se ha puesto muy alto de repente o qué? Alfonso Davis con Trent Trent atrás para De Ligt De Ligt con Mbappé Mbappé que se va Balón para Trent Para el portero El rechace para Valverde De Ligt De Ligt ahora para Mbappé Mbappé que la pierde Va a ser córner Penalti, penalti Penalti pues mira Vamos a tener la oportunidad De empatar ese gol De Crivelli Que no sé quién es Crivelli Ahora sí se escucha Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Gracias por avisarme Me ha parado Me ha parado el penalti tío Me ha costado mucho Ajustarlo a la escuadra De hecho no le he ajustado A la escuadra Y por eso no he marcado gol Aún tirándolo en verde Pues maravilloso Maravilloso Me ha parado un penalti Todos los penaltis No fallo un club es pro O fallo aquí A ti no... Joder Ya he querido seguir He lanzado al córner A ver si me marcaba Pero no Pues... Maravilloso tío Maravilloso Voy perdiendo el descanso Después de fallar un penalti Porque el portero me lo ha adivinado Porque al final Se he fallado Porque el portero me lo ha adivinado Penalti... Bueno, pues... No... Los he tirado mejores Los he tirado mucho mejores Pero el penalti no estaba mal tirado Pues... Mal 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 Fueba Trent con Davis Davis balón para Upamecano Y Upamecano que empata el partido Ahí debe estar tío Dayot Upamecano que empata el partido Solo ha tenido que empujarla Y eso es lo que se le tiene que pedir a Upamecano Que solo la empuje Porque no está para otra cosa No está... Upamecano no está para coger un balón A 20 metros y... Y sacarte un latigazo desde fuera del área No, no, no No para eso Ni siquiera está para... Para un uno contra uno con el portero Upamecano está para empujarla No, no da para más Ha habido falta La va a poner Haaland Y la ha puesto directamente a las manos del portero Y otro 60 de partido Estamos empatando contra Istanbul Vas a acceder después de fallar ya un penalti Y de que ellos se hayan marcado Prácticamente la única que han tenido Me equivoco No, no me equivoco Han tirado una vez No me equivoco Han tirado una vez Tengo una oportunidad de gol Y ha sido gol Ojo ese... Pasa atrás Deliz que está ahí presionando Está Upamecano ahora Upamecano me la roba No, recuperan Allí en banda Recupera ahora Davis Vale, ahora sí Ahora sí Balón de Sancho para Alfonso Divis Vamos a ver Alfonso Divis que se equivoca Y va a ser saque de banda Creo que no se van a hacer los cambios Creo que no se van a hacer los cambios Pero igualmente yo voy a hacerlos desde aquí Trent está bastante cansado Voy a sacar Voy a sacar a Joao Félix Aquí en el centro del campo Después Vinicius en punta Y... El último cambio Delija está bastante cansado Davis tampoco es que esté demasiado bien físicamente Así que voy a sacar a Marco Cucurella Y a ver qué hacemos A ver qué hacemos Porque nos queda poco tiempo Y en este poco tiempo que queda Pues tenemos que intentar conseguir un gol Juegan Mbappé Mbappé con Vinicius Vamos a ver Vinicius Que nos saca el tiro Y... Se nos está complicando esto Ya no solo el partido Porque es que Al final el empate Pues bueno, podemos empatar el partido El problema es que claro Si empatas contra el peor equipo del grupo Lamentablemente Esto está oliendo A Europa League A no ser que de repente Cojamos una contra Y marquemos un gol Bueno, y espérate Vale, vale, vale Despeja Llama Vinga Y Valverde se liaba Con balón Valverde, hijo No te lies así Minuto 86 Tiene que ser recuperar y salir Dos tiros ha tirado el Basak Seir Pues toma ya Dos goles del Basak Seir Uno, dos Doblete de Kribele Nadie conoce a Kribele Nadie conoce a Kribele Kribele no lo conoce absolutamente nadie Pues Kribele ha cogido Ha tenido dos Y ha venido dos Y ya está Y con esto Pues nos vamos a la mierda Con esto nos vamos a la Europa League Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Muy rápido estoy diciendo yo la Europa League Muy rápido estoy diciendo yo la Europa League Que igual quedamos últimos de grupo Llevamos dos partidos de Champions Y dos resultados muy injustos Porque contra United Venecimos ganar en su momento Y contra Basak Seir Hemos merecido ganar ahora Contra Basak Seir Que no ha hecho nada Que ha llegado dos veces A ver, tío Tócate los huevos Además han sido iguales, eh Una Casi al final del primer tiempo Otra casi al final del segundo Pues muy bien No sé si había apostado a alguien Por el Basak Seir Pero si alguien ha apostado Por el Basak Seir Nadie ha apostado Por el Basak Seir Pues perdéis todos Increíble El Istanbul Basak Seir Increíble El Istanbul Basak Seir Tío Cucureya vuelve a brillar Cucureya yo creo que ni siquiera Ha tocado el balón Así que no sé Qué está vendiendo la prensa Tío La prensa aquí mete Un Mierda De 10 zonas de tonterías Hablando de que Kurguera ya vuelve a A deslumbrar O lo que sea Esta ha sido la primera derrota De la temporada Esta de ahora Acaba de ser la primera derrota De la temporada No habíamos perdido No habíamos perdido Ni en Mundel Liga Ni en Champions Y perdemos otra Basak Seir Que me ha tirado dos veces Con este equipo así Nos va a costar sacar resultados Y si encima viene el juego Y hace estas gilipolleces Tío Porque son gilipolleces Pues se pone esto ya En un nivel de dificultad Que es extremo Voy a hacer un poquito De limpieza por aquí Vale Dicho a los que vaya a fichar Eh quieto 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 Este no Ficho a los que vaya a fichar Y Y seguimos con el Con el siguiente partido Dentro de poco Nos enfrentaremos al Bayern de Múnich Ojo al Bayern de Múnich Vamos a dejarlo en ojo Al Bayern de Múnich Prefiero que perdamos todos A que solo uno se forre de puntos Eh Bueno Esta En esta ocasión Ha ocurrido que Habéis perdido todos Habrá alguna en la que En la que uno se forre de puntos Vale No me interesa ya más el filial Tenemos ahí Jugadores para Para ir subiendo al primer equipo Cuando podamos Y lo que toca ahora Es un partido contra el Intranj De Frankfurt El equipo al que va a ir cedido Luka Jovic Pues no se cuando Pero dentro de poco Parece que es inminente Que Luka Jovic Vuelva cedido al Intranj De Frankfurt La verdad Para lo que ha hecho Luka Jovic en el Real Madrid Pues mira Pues coge la puerta Te vas Y Y no vuelvas Y no vuelvas Vale Vamos contra el Leipzig El tema de Posiciones Bueno Sigue En menos 25 Haber Menos 23 Alas Menos 21 Sancho Menos 17 Tayotupamecano De Díaz Todavía tiene que quedar Bastante a todos ellos Para cambiar de posición El Intranj va a jugar Con una 3-5-2 Vale Vale Va a jugar con tres centrales Un Pamecano Pues se va a poder meter ahí Poder meter físico ahí ¿No? Contra esos centrales Del De Leintracht Y bueno Espero que reciba ayuda De esa segunda línea De Mbappé Y De 30 de Alexander Arnold No voy a hacer No, no, no No voy a haceros una Una predicción Para este partido No voy a haceros tampoco Ahora predicciones Para todo el partido Porque pierdo mucho tiempo Y no me apetece Pero si para partidos importantes Habrá uno contra el Bayern Dentro de poco Ahí si volverá Si volveremos a poner eso Esa predicción Vamos al lío Entra Leipzig Que No se que esperar Realmente Del partido Tenemos que Necesitamos tiempo Es evidente Que necesitamos tiempo Y después necesitamos Un poco de suerte Un poco de suerte Para que no pase Lo de antes Lo de antes Ha sido mala suerte Realmente Si hayamos perdido Ese partido Ha sido mala suerte 1-2 Ha tirado dos tiros El vas a seguir He fallado un penalti Tocatelo huevos Pues eso Con un poco de suerte Y con tiempo Sobre todo con tiempo Podremos empezar A conseguir mejores resultados Tren juega con un pamecano Que la aguanta de espaldas Quería pasar a Mbappé No ha podido Y le entra Que va a intentar salir El problema viene aquí El problema viene aquí Cuando tenemos que defender Ese es el problema Sale Valverde Valverde Liga de fondo Valverde pasa atrás a Mbappé Y gol de aquí a Mbappé Ahí está tío 0-1 bien Bien tío Mbappé es el que tiene que marcar los goles Llegando todo el rato Esa segunda línea Si he perdido El partido de Champions Yerite Se ha tirado dos tiros El Isdomul va a salir Y ha hecho un doblete Kribele No sé quién es Kribele Pero ha hecho un doblete Con dos tiros que ha tirado Y yo he fallado un penalti Y Pues Y ahí estamos Pues no sé No sé No sé por qué vamos a luchar en el grupo Si por clasificarnos a octavos O si por clasificarnos para la Europa League En el tercer contra vas a excedir Esto me recuerda al inicio con el Salford No se esperaba mucho de los partidos Ya ves Con el Salford que íbamos a esperar Si éramos el peor equipo Con el Salford no había nada que esperar De hecho es que No teníamos equipo Solo Jugábamos con jugadores del filial Y con jugadores de uno de media Hasta que llegaron los del filial Increíble Increíble la serie del Salford Modo de Real Rienes Bueno estamos jugando Minuto 40 de partido Y ganando Que bien Como en que no se ha equivocado ahí No se ha intentado Pero que el tiempo corra Que el tiempo corra Es bueno para nosotros Ya ves No hay ningún problema Falta de Haaland Va a haber Lanzamiento de Kostich Bueno Pues al descanso 0-1 Con ese gol de Kylian Mbappé Yo de momento No pido mucho más Yo no pido Nada más Vas a hacer una de Real Rienes Este año Es que Mañana os voy a anunciar Otra serie que viene Esta serie va a ser larga Porque al final ¿Cuántas semanas son Para que un jugador Cambie de posición? ¿O los que más tardan? ¿400 semanas? ¿400 semanas? O sea 50 semanas al año Ya me dirás Van a ser 4 o 5 temporadas de serie Por lo menos A no ser que Aunque no tengan Los jugadores cambiados De posición Oye pues ganemos La Champions La Bundesliga Y digamos Oye que lo hemos ganado todo No hace falta seguir Pero no creo que eso Vaya a ocurrir Así que Si serán 4 o 5 temporadas Yo creo de esta serie Y después la serie ¿Qué? Os voy a anunciar mañana Esa serie También van a ser 4 o 5 O más temporadas Así que La serie de Rien Ahora mismo Más adelante quizás No sé cuándo voy a terminar esta Porque es que esta al final Va a ser una serie larga Dependiendo de cuándo termine esta Veremos qué ocurre Si tengo tiempo Y sobre todo ganas De hacer otra serie De larga Como sería un modo carrera Rien Ya veremos Ya veremos Bueno por aquí Pues Alfonso Davis Está bastante cansado Es habitual ya esto También es habitual Que Pomencano Esté bastante cansado Y es habitual Que pues Alexander Arnold Delige Mbappé y Valverde Los 6 de arriba Se cansan bastante No tienen Bueno Valverde si tiene buena resistencia Mbappé también Alexander Arnold también Pero así Tiene mucho Mucho ida y vuelta Mucho recorrido Y Se van cansando bastante O quito a Valverde O quito a Mbappé O quito a A nadie Porque no tengo El suplente de extremo izquierdo Que es Tonali Voy a quitar a Mbappé Y voy a sacar a Rodrigo Aquí Que Rodrigo llegue Que Rodrigo es un jugador Con mucho gol Trent con Vinicius Y gol de Vinicius Nada más Cogerla Pues Oye pues Gol de Vinicius Junior Con el peor equipo de Irlanda Dijiste que harías algún día El Cork City Cork City Os puedo decir que al Cork City Le vamos a coger cariño Aún no hay ningún misterio Ya lo dije No sé si ahora una semana O dos semanas Que si salía esa serie Iba a ser con el Cork City Gol de Rode Rode No sé cómo se pronuncia Estábamos 1-2 Después de ese gol de Vinicius Pensaba que íbamos a Cerrar el partido Y no No vamos a cerrar el partido No vamos a cerrarlo Valverde Otra vez que va a Vinga Con Rodrigo Luego con Trent Va para Vinicius Vinicius que se va muy bien Y Vinicius que casi marca el tercero Va a ser penalti Va a ser penalti Un pequeño spoiler de la nueva serie El equipo va a ser el Cork City Hace poco spoiler A ver por favor Por favor El otro día marqué un penalti con Haaland Y la verdad que lo tiré Lo tiré realmente bien Hoy Ese lo he ajustado bien Pero no me he fijado en el time finish Le he dado por dar La verdad no estaba mirando al jugador No estaba mirando al jugador He controlado el tiempo simplemente Bueno, espérate, espérate Que me he quedado yo aquí jugando Y solo faltaba que me marcasen a mí Bueno, ya he terminado el partido yo Porque he pasado que me empataje En los dos últimos minutos Después de fallar un penalti Así que Ya está 1-2 Ganamos al Puedo volver a Sí Mejor vuelvo a la simulación desde aquí Que va más rápido Bueno, pues he vuelto a fallar un penalti No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Pero me está costando muchísimo ajustarlo con Haaland No sé cuánto atributo de penalti tiene A ver Haaland ¿Cuánto atributo de penalti tienes? Penalti, penalti es Tiene 80, no es mucho 80 Pero sobre todo la compostura es importante Tiene 83 de compostura No está mal de compostura Pero No sé No sé Me ha costado mucho ajustar este penalti Y el anterior De hecho el anterior Lo he tirado mal Lo he ajustado mal Y lo he tirado bien Y este lo he ajustado bien Pero lo he tirado mal En fin Tenemos a Kamavinga Que va a cambiar de posición Tercer jugador que cambia de posición Sigue manteniendo su valoración Y le vamos a poner pierna mala Le vamos a poner pierna mala Y a Kamavinga Es lateral izquierdo Vale, así que ya tenemos cambiado A Davis extremo derecho Alessandra en la humedad centro Kamavinga lateral izquierdo Creo que el siguiente va a ser Valverde Lo más normal me parecería Valverde Porque está Bastante adaptado a esa posición de extremo Vale, pues Avanzo directamente hasta el partido de Stuttgart Ahora lo que hay es un parón de selecciones No creo que llegue ningún mensaje de nada Que Kamavinga no se encargue de los penaltis Joder Si empiezo a tirarlos bien, sí No los estoy tirando bien No sé, no penaltis Me voy a callar Me voy a centrar en tirar el penalti Y lo voy a meter Y lo voy a meter No sé si va a haber hoy ya más oportunidades Ya he tenido dos penaltis nada más empezar Raro sería tener otro Vamos a enfrentarnos al Stuttgart Este partido De cansancio De Champions y tal Como vamos, tío El equipo ahora físicamente está muy bien Tiene el PSG después Y voy a ir haciendo algunos cambios, ¿no? Que estamos viendo siempre a los mismos Y al final aquí El tema titulares suplentes Están fuera de... Están casi todos fuera de posición Así que tampoco influye demasiado Voy a sacar a Greenwood del lateral Gravenberge en la posición de central Voy a quitar a Haaland Que no quiero tener un tercer penalti con Haaland Y fallarlo No quiero En punta... Mira, me voy a sacar a Benicio ese titular En punta Voy a sacar a Tonali Thiago Almada Mira, voy a sacar casi todos los suplentes Thiago Almada en lugar de The League Pedri lo voy a convocar Pero no lo voy a poner a jugar No es Ufati, sí Y después Rodrigo y... Y Joao Félix Pues mira Voy a poner a Joao Félix por Trent Kukuri ya en lugar de Alfonso Davis Y me dejo a... A Rodrigo fuera Dejo a Pedri fuera Y realmente no hay nadie más Podría poner a Looney en lugar de... A Donnarumma Lo he cambiado casi todo Para este partido No sé cómo va a salir eso Mantengo a Mbappé Mantengo a Haber No sé si mantener a alguien más, eh No, venga, da igual Jugamos así Venga, jugamos así, tío He cambiado casi todo el equipo Pero yo creo que puede ir bien, la verdad Jugamos en el de Pularena Contra el Stuttgart Después de ganar al Intra Y la gracia de poner a los jugadores fuera de posición Pues ver un mundo del fútbol diferente Con las mejores promesas del fútbol En otras posiciones Esa es la gracia de la serie Y no estaría haciendo un modo carrera normal Como ya he hecho con el Inter, con el Chelsea, con el Arsenal O con el Madrid Que la gracia es esa Ver a Upamecano delantero centro O a Haaland y a Birch Siendo un desastre con centrales Por cierto, ojo que está atacando al Stuttgart Va a cortar a Gravenberg No, ha sido fuera de juego Gravenberg Gravenberg creo que es el que De los cuatro centrales El mejor se puede adaptar Vinicius lo ha tenido clara y le ha fallado Increíble Bueno, increíble no Muy creíble que Vinicius haya fallado Buena clara Es Vinicius Lo he puesto delantero porque Porque Vinicius es un jugador con una definición nula En la vida real Todos lo sabemos Aquí en el juego define un poco mejor Pero lo vamos a convertir nosotros En un delantero goleador Vamos a hacer de Vinicius un Pichichi Cosa impensable en la vida real Toda la Stuttgart porque hemos perdido ese balón La ha perdido Con Ali Creo que tenía una buena ocasión Y ojo a Havertz como se complica para sacarla De verdad, tío Que complicaciones, Havertz Complicaciones, tío Ojo como acaba la jugada que ha empezado con la complicación de Havertz Vale, corta Gravenberg Y a ver si salimos Mbappé Que toca con Joao Félix Abren ahora para Tonali Tonali con Mbappé Mbappé deja para Vinicius Vinicius Quería pasar a Joao Félix y no lo ha conseguido Volvemos a intentarlo Cucurella Con Ansu Fati Balón para Marco Cucurella Sale el defensa Y la lleva Recuperamos ahora Almada Almada pierde la frontal, tío Almada Tenías pase, eh Tenías pase Tenías pase Joao Almada con Mbappé Van para Joao Félix Cucurella Apareciendo por la derecha Devuelve a Joao Félix Joao Félix Que tampoco consigue Dar ese último pase a Vinicius O Mbappé Y parece que nos vamos a ir al descanso con empate Estamos un poco Un poco nulos arriba Un poco lentos para pasarla La presión de Vinicius no era mala Pero se la ha acabado Llevándole Stuttgart Que se lleva un 61% de posesión Pero que no ha tirado a puerta No ha tirado en general Nosotros hemos llegado Vinicius ha tenido una clara La ha fallado Esperable Y bueno, pues Joao Félix y Tiago Almada Sobre todo Han perdido ahí balones Que no sé, tío Si la llegan a dar un poco antes Igual Estaríamos hablando de Iríamos ganando Almada Y se va muy bien Deja para Tonali Tonali con Tiago Almada de nuevo Este era Gringo Se la acaba llevando Mbappé El pase para Vinicius Que lo corta en defensa Por muy poco Por muy poco Pero no la ha sacado Hostia Está jugando Guamangituka Es verdad, tío Está jugando con el 14 Ese es Guamangituka Toma Tío Es hablar de Guamangituka Y le mete un pase de gol A Vidavi Va muy bien Fue muy bien Guamangituka Hijo No te podías estar quieto, eh No te podías estar quieto Gringwood Abriendo para Nadie Porque Tonali no va a llegar a ese balón Y de hecho Estaban fuera de juego Vale Increíble Gringwood Con ese pase, eh Maravilloso Un artista Rodrigo al campo Y voy a dejar Mbappé Porque Joao Félix Está como está Y arriba Pues Sacar Upamecano Va a solucionar algo No, no creo Voy a sacar Alfonso Davies Sé que Aquí ya Aquí ya Nos estamos liando Porque aquí ya es Sacar a Alfonso Davies Que es zurdo No me gusta un zurdo Pero No me gusta que haya un zurdo ahí Pero bueno Pero voy a poner a Cucurella mejor Y Alfonso Davies En la derecha Y me queda un cambio por hacer Podría ser Pedri De central Me sacará Pedri Porque he echado al juego En unos minutos No me va a solucionar Nada un cambio En el centro de defensa Pero Los de arriba Tampoco están cansados Y tampoco sé Si tengo algo Para mejorar Lo que tenemos Parca Endo Que acaba de salir al campo Porque Haberch Ha salido a defender eso Muy fuerte Ha salido muy fuerte A defender eso Y se ha equivocado Claramente Ha salido muy fuerte A defender eso Y se ha equivocado Ojo Alfonso Davies Atrás Rodrigo Y el pase Que no ha llegado En mapea A rematarlo Tío En serio Tío Tiago Almada Tiago Almada De verdad No vas a jugar Ni un partido más Tiago Almada Por favor Quieres soltar el balón Tío Que siempre hacen lo mismo No suelta el balón Tío Acabo perdiendo siempre Ahora el pase De Cucure Ya no va a llegar En mapea tampoco Madre mía Que desastre Que desastre Vamos a perder Contra el Stuttgart Con dos tiros Que me ha tirado Tío Cada vez que me tiran Es gol Es increíble Increíble Tío También la efectividad De los rivales Se ha ofendido bien Esa jugada Pero Claro Se ha ofendido bien Esa jugada Después de De desperdiciar Ocasiones arriba Y después de que El Stuttgart Ya haya marcado Dos goles Tío 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 ¡Suscríbete al canal!